Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de daudas Eres tú quien sabe ¿Esa es la casa de tu novia? Sí ¿Y ahora? ¿Qué sigue? ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes Y pues Está Ignacia Te buscan Esa Es la niña Matilde ¿Y usted quién es? Yo nadie Pero aquí hay un señor afuera ¿Qué? No se lo puedo decir Pero venga tantito Oye no Venga tantito Venga tantito Un momentito Venga tantito Vamos ¿Qué pasa ahí? Este viejo cochino Que me quiere llevar ¿Quién sabe dónde? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? Vete o llamo a un gendarme ¿Se puede saber Quién era ese pelado? No, no, no Yo ni lo sé doña No sé Mire Se lo juro Es que dice que hay un señor Allá afuera Que quiere hablar conmigo Pero yo no sé Ni siquiera Que señor sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vieja encopeta Me cubrió Sí, la vi Es la mamá de Matilde Entonces no viste Ignacia Claro que sí Primero Me abrió una señorita Retechula ¿Cómo? Pues sí Como era Muy bonita Bien vestida Con el pelo así como De los ojotes que parecían Matilde Me late que sí No más que no me atreví a preguntarle Además Luego, luego llegó la tal Ignacia Le dije lo que quedamos Pero no quiso venir También porque se apareció La vieja esa que me dijo Que si no me largaba Le iba a llamar a la policía Y Matilde ya no estaba ahí No Si quieres al rato vuelvo No, no, no Mejor busco otro camino Y como la viste Estaba contenta Triste ¿A tu novia? Sí No más me preguntó Qué quería Y luego se fue Está bonita Hermosa Pronto, pronto ¿Lo mataron de un machetazo? Sí, don Gervasio Era un buen hombre Honesto y muy eficiente Pero estos bandidos Cada vez se vuelven más atrevidos No creo que se trate de bandoleros ¿Piensa que fue algún trabajador? Tal vez alguien que está coludido Con el alcalde de Barranquillas En el robo de ganado ¿Puede probar lo que dice? Todavía no Pero voy a llegar hasta el fondo Si esos rumbos son tan peligrosos Tan inseguros De ninguna manera Matilde debe vivir ahí Todo el país es inseguro Y en todo caso Esa decisión le corresponde a Manuel No a nosotros Me da mucha pena decirles lo siguiente Mi intención era llevar a Matilde a Europa Pero ante la gravedad de lo que está pasando Creo que lo mejor es posponer el viaje ¿No van a Europa? Por todos los santos ¿Qué nos importa si ganan los rojos, los verdes, los blancos o negros? Te ruego que no digas insensateces Manuel tiene razón La ciudad de Santiago está bastante cerca de aquí Y lo que está sucediendo allá Ya no es un simple enfrentamiento Sino una verdadera guerra Y sea cual sea el resultado Va a haber pillaje e invasiones de tierra Además Nadie que tenga un mínimo de dignidad Puede pensar en divertirse Cuando está de por medio el destino de la nación Por supuesto que nos iremos una o dos semanas a la capital Lo que no creo prudente Es salir del país en estos momentos ¿Estás de acuerdo? Sí, claro Pero si esta mujer sabe de ti A lo mejor raja con la policía Esperemos que no Es muy amiga de Matilde Y ya una vez nos ayudó ¿Qué quiere? Perdónenla, señor Pero afuera hay un señor que dice que le urge verla ¿Señor? ¿Quién? Me dijo que Adolfo Solís Adolfo Solís aquí Bueno, en la calle Pero si quiere lo hago pasar No, 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 no Dile que no estoy Dile, dile No, dile que no puedo recibirlo No sé, inventa lo que tú quieras Pero que se vaya Sí, señora Ave María Purísima ya llegó ¿Decepcionada porque no vamos a Europa? No Creo que tienes razón De regreso de la capital Nos quedamos aquí en Ciudad Trinidad Para que sigas cerca de tu familia Por lo menos un tiempo Gracias Tu vida va a tener un cambio muy grande La mía también, claro ¿Nerviosa? ¿Asustada? Sí No tengas miedo, Matilde Ya te dije que soy un hombre civilizado Jamás te levantaré la mano Ni seré grosero contigo De mí solo vas a recibir ternura y cuidados Te amo tanto Eres el regalo más precioso que la vida me ha dado Si esa señora amiga de tu novia Ni siquiera te quiso recibir Pues no sé cómo le vas a hacer para verla Oiga Si quieres mañana volvemos a la casa del general Y esperamos hasta que la tal Ignacia salga Algún mandado tendrá que ir, ¿no? No teme a chicopales, Adolfo Ya estamos aquí Y si no es mañana Es pasado Pero de que vas a ver a tu novia La vas a ver Vamos a la abusada ¿Dónde vas? Otro curadito, amigo El que tengo el leído No, no es esta ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Tía, tía ¿Me puedo quedar contigo? No quiero estar sola Ay, claro que sí, mi amor Vente Tía ¿Cómo te sentiste la primera noche? ¿Fue difícil? ¿Fue difícil? Al principio Después ya no Yo creo que para mí siempre va a ser difícil A lo mejor no Aún cuando no estás enamorada Tu marido es un hombre joven y limpio Y puede que hasta te llegue a gustar que te haga el amor No Nunca me va a gustar Nunca Trata de dormir, anda Que mañana va a ser un día muy ajetreado Manuel Manuel Acá estoy Estás a tiempo de arrepentirte ¿Qué? ¿Qué debería? Estás bromeando Bueno Al fin el gran día ha llegado Supongo que ahora estás más tranquilo No Estoy más nervioso Imagínate la recepción Los invitados Hubiera preferido no pasar por eso Irnos inmediatamente después de la boda ¿Cuántos días se van a quedar en la capital? No sé Una semana, dos En el fondo tenía la esperanza De que el presidente Álvarez y Baranda Llegaran a un acuerdo Yo también Y supongo que muchos pensaban como nosotros Pero Ya ves La guerra se ha declarado Y ahora todos vamos a sufrir las consecuencias ¿Nos vamos a ver en la capital? Por supuesto Bueno Voy a terminar de vestirme No se te vayan a olvidar las argollas Si no los encuentro Tendría que ponerme otros guantes Y ya había apartado eso Son los que mejor me combinan con el vestido A lo mejor los dejaste en la veranda Pero no te tardes Ay Ay, ya Esto Lo andaba buscando, señora Porque hace rato vino otra vez ese hombre Al hombre El de ayer el señor Solís Me dio esta carta Que por favor se la entregue usted A la señorita Matilde Está bien, gracias Y con permiso Que la Virgen los apare Este hombre se ha vuelto loco Bueno, entonces ya saben Todo lo que se les ofrezca Me dijo la doña que me llamen Yo me llamo Ignacia Y pues si quieren hago algo Tomás cuando descansen ahí en la cocina Nos vemos ¿Ya todos tienen silla? Sí Gracias Gracias Ay, gracias Con permiso Manuel, Manuel Apúrate, por favor Pon ese plato Mira, todavía falta toda la fruta Por favor Ándale, ándale Ya ve Vete, vete A ver a qué les ayudas Allá adentro Regártelo, si eso es de tarde Yo termino aquí de barrer Mira, ya vas barriendo Abre vez Por favor, Humberto Habla con Manuel Díselo No quiero casarme No puedo Es demasiado tarde Estás nerviosa, mi hija No, no estoy nerviosa Estoy desesperada ¿No lo ven? No debí aceptar Nunca debí permitir Que las cosas llegaran hasta este punto Hagan algo Se lo suplico Tú no piensas en las consecuencias Mati, va a haber un escándalo Los chines nos van a hundir Y nuestro padre ¿Tú crees que va a poder soportar? ¿Y yo, Humberto? ¿Crees que voy a poder soportar Lo que me espera? Sola, con un hombre Que casi no conozco Que no quiero Que me va a obligar A compartir su intimidad Su cama Que me va a tocar ¿Por qué me hacen esto? Que no sienten pena Nadie se comparece de mí Nadie Ya, mi cielo Ya No, no, no No, no Yeah Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe Bien lo que es Amar